Y hoy se cumplen dos años del desalojo de Continental Towers. Las familias afectadas conmemorarán esta fecha con volantes, globos blancos y una eucaristía. Según los afectados, la falta de una solución por parte de las autoridades y la impunidad de DCDO todavía los atormentan. He llorado muchísimo, han pasado dos años y ellos van a cine como si nada, ellos siguen con sus licencias de construcción como si nada, ellos siguen viviendo tranquilamente, mientras que todos nosotros hemos tenido que pasar por estrés, por psicólogos, por doctores, por ver cómo las cajas se van llenando de humedad sin ninguna respuesta. Con esas palabras y la voz entrecortada, Andrea recuerda cómo desde hace dos años su patrimonio se resquebrajó con Continental Towers. Hoy todas sus cosas siguen empacadas en cajas, de trasteo en trasteo. Estamos esperando a que nos respondan por un patrimonio que vale nada en estos momentos, a ver si podemos comprar otro apartamento que sea más seguro. No queremos volver allá, yo no voy a arriesgar la vida de mi hijo viviendo allá si ellos decidieran repotenciar. Son dos años en los cuales, según ella, en lugar de una solución, los protagonistas de la historia han sido el olvido estatal y la impunidad para la constructora. Por ello, esperan que hoy todos recuerden la tragedia que siguen viviendo. Alrededor de las 5 de la tarde, 5, 5 y media, nos vamos a ir caminando todos hacia Continental Towers y a las 6 va a comenzar el evento oficialmente, donde todos van a hablar y van a contar las vivencias y todo lo que les ha pasado durante estos dos años, una especie como de catarsis.